¿Qué transabanda? ¿Cómo están? ¿Qué transabanda? Mira, pues ya andamos por acá otra vez. Les vamos a enseñar. Fuimos a recoger unos amigos. Estamos aquí en la birrería. Vamos a echar un taco. Saluden, saluden. Primer Big Game. Miren aquí, ya me encontré. Los muertos. ¡Revive! Sobre todo este, ven nada más. ¿Eh? ¿De dónde salió? ¡Todo! ¡Los quieren! ¡Vivieron! Estamos en el vuelo. Ya vi por dónde voy a pasar. Pero como si le echas la madre. Está muy suelta la tierra. Vámonos a la primera. ¡Viva! ¡Al cuello! ¡Hijo de suerte, padre! Ya sentí que me quedaba ahí. ¡Llegamos, señores! ¡Qué transa! ¡Felitos de ustedes! ¡Aduana! Creo que abrí todo menos la cajuela. ¡Sí, amor! No, ya vi, güey. Abrí todo. Y también se va a hacer que abrí la cabina. No, pues no. No, pues no. Vamos a comprar aquí. Trae unas firsus, trae poquitas. ¿Cómo? Son como 10, güey. 15, sí. Para el evento de al rato. Por el chido. Ya está. No, pues chido. Venga. No, gracias. Nos estamos viendo. Dale. Allá está rando. ¡Miren, miren nada más! Lo que vemos allá. Los fitos. Allá están. Allá está toda la banda. Y llegamos a la batalla del día de muertos. Canadá, México y, por supuesto, USA. El buen Tomás. ¿Cómo vamos? ¿Listos? Pues como ven, aquí es donde va a estar el área para las personas, bebidas. Y acá estamos ya con las tiendas. Y la pintura. Vamos a ver qué tal se pone. Bueno, de pronto vamos allá con toda la bandera. Acá está el team, míralos. ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? Bien. Llegamos, por fin. El gran día. ¿Qué pasa, señor Alex? ¿Listo por los chingadasos? Vamos. 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 ¿Qué hubo? Primer lugar para el Capi. A ver, Capi, volteo para acá. ¿Qué es eso? Mira nomás. Sniper. Es todo, jefe. Todo, eh, perro. Primero objetivo cumplido. ¿Qué estás? ¿A jugar o qué viene? ¿Encharle a la reta? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Es una foto. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Qué onda? Ahí está. Chío, güey. No, a ti, güey. ¿A dónde? ¿Cómo te viste? ¿Qué es eso? ¿No sabían? No. ¿Cómo estás, güey? Yo tengo un igual, güey. Los venenos es baratillo La merga wey ¿Somos chinos entonces? Yeah La sombra y la luz El yin es yang Jefe se me hace tarde Ya estamos 1,2,3 1,2,3,4 5 con Alex Esto para acá Alex